¿Qué queda? El de la pareja número 4, Lourdes Sánchez y Fede Ba... ¿Otra vez qué? ¿Ya se habían enfrentado? Que tienen 26-8 contra Silvina Escudero y Jonathan Lazar. ¿Se habían enfrentado? Sí, nos enfrentamos y me ganó rotundamente porque no estaba la señorita, estaba Sole Bayona. O sea que usted le acusa a Sole Bayona que por culpa de no haber estado la señorita... No, para nada. Es fácil acusar a los que no están. No, no, lo culpo del sorteo, al puntaje, a lo que nos tocó. Porque aparte tenés al Messi, ¿no? Al Messi de la bachata. ¿Verdad? ¿A usted también baila bachata bien? No, no, no nos chusés, no nos chusés, Val. No, vos sabés... No, no nos chusés, Val. Usted dijo que es el Messi de la bachata, señorita. No, pará, 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 pará. Las artes de ustedes, perdón, usted las artes eran el Messi del folclore. Hasta ahí habíamos llegado integrantes del ballet nacional. Y así no fue, por eso, no nos chusés. No, pero muy bien, bueno, fueron salvados, sí, totalmente, fueron salvados. Usted era el Messi del folclore, del ballet nacional del folclore de Argentina. Exactamente, sí, sí. Y que también es Messi de la bachata. Messi juega en el Barcelona, no juega en el Getafe, en el Wetsham, juega en un equipo. No, tengo mi compañía de bachata, que es Ritmo Bachata. Se llama así. Y vinimos el año pasado a hacer la apertura acá, el año pasado que se hizo... No me acuerdo, ni me acuerdo haberlo visto por acá. Este año hicimos el del merengue, que nos convocó también Lolo. También estuvo usted. También, sí. O sea que usted, bachata es su especialidad también. Sí, con mi grupo salimos dos veces campeones nacionales. Porque hace todos los ritmos, pero le da el tiempo para todo, para estar en el ballet nacional de folclore, en el ballet nacional de bachata. Y así estamos. Pero bueno, a las corridas, pero contento de estar acá. Bueno, es tremendo lo que hace este piste. ¿Querés que nos vayamos ahora? Bueno, perfecto. Entonces, o sea, la tienen difícil. Usted, no me quiero reír porque no quiero que usted diga, quiero estar en serio. Morrón y cuenta nueva, Marce, está todo bien. Te perdón. Gracias, Lu, muchas gracias. Te has perdonado. Pero van a competir contra los campeones. Va, va, campeón. Va, un grupo fuerte. Tenemos una bachata tremenda también.